Buenas noches chicos vamos a continuar el vídeo de los encoder ahora ya venga tranquilos que ya queda poco curso y lo tenemos esto ya vencido vale vamos a continuar con esto que creo que es un tema bastante interesante nos quedamos el otro día en ver cómo conectábamos exteriormente un encoder a un PLC vimos que el encoder hay que alimentarlo a 24 voltios y luego vimos que tiene tres canales de los cuales aquí vemos que hay dos conectados el canal A y el canal B el canal Z se suele conectar menos pero bueno que sepamos que existe y si necesitamos lo empleamos luego también dije que hay una versión del logo la de 12 24 voltios que emplea cuatro entradas de digitales las puede emplear como de contaje rápido vale que son de la i3 hasta la i6 y los dije que pueden contar hasta 5 kiloherzios aunque nos parezca que 5 kiloherzios que son 5000 pulsos por segundo son mucho realmente para las aplicaciones industriales no son mucho vale para algunas de ellas no podría servir vamos a verlo con un pequeño ejemplo veamos tenemos un encoder los dije que uno bastante típico industrial es el de 1024 pulsos vale que esto es 2 elevado a 10 coge 10 bits vale veamos más un motor bastante típico es el de 1450 revoluciones por minuto pues mira con este caso tenemos 1400 o sea perdón 1024 pulsos por cada vuelta del motor si el motor da 1400 vueltas en un minuto quiere decir que ha mandado el encoder en un minuto debe mandar un millón 484 mil 800 pulsos que por segundo serían 24 mil 747 con lo cual con el plc logo que sólo me deja 5000 pulsos por segundo pues esta aplicación no me valdría no sirve aquí vale en cambio vamos a probar el encoder que yo tengo ahora que os voy a enseñar el de 360 pulsos con el mismo motor vamos a ver si me valdría pues vemos que salen 8 mil 700 pulsos por segundo yo necesito como máximo 5 kilohercios 5000 pulsos con lo cual no me sirve si bajara las revoluciones del motor por ejemplo a unos 800 pulsos pues en este caso tendría 4800 con lo cual sí que serviría vale esto es un tema a tener en cuenta vale el plc logo pues es el más pequeño de la gama de sm entonces pues lo que os digo sea para alguna aplicación de encoder y eso sirve pero para algún otra pues nos tendríamos que ir a hacerlo con un plc como el s7 1200 en 1500 que nos da mucha más flexibilidad vale si no recuerdo mal la entrada de contaje rápido del 1200 en algún modelo si no recuerdo mal son 30 kilohercios incluso hasta 80 kilohercios si no recuerdo mal vale pues bueno con esto ya sabemos cuántos pulsos podía contar por segundo el encoder ahora ya sin más vamos a ver con lo que vamos a trabajar os voy a presentar lo que es mi encoder el que tengo aquí bueno aquí podemos ver el encoder con el que vamos a trabajar yo le iré dando vueltas y nosotros cuando hayamos hecho el programa pues vamos a ver cómo funciona vale yo le iré dando vueltas con la mano simulando que es el movimiento del motor vale y veremos cuando hayamos hecho el programa como en la pantalla pues va marcando los pulsos este es el encoder que empleamos luego si vamos mirando aquí podemos ver el entrenador que yo tengo como se ve que están conectados el positivo y el negativo y el canal 3 que son los que yo voy a emplear inicialmente ahí podéis ver plc logo ahora ya vamos a trabajar en el software del logosoft vamos a hacerlo yo para que no se haga tan largo el vídeo como otros anteriores voy a explicarlo lo que he hecho vale lo he realizado ya el logo para poder contar los pulsos necesitamos coger la función contador voy a hacerlo más voy a acercarlo esta es la función contador vale ya vimos en su día que el contador cuenta hacia adelante si por él por la entrada de con va recibiendo pulsos positivos cuando hay un cambio de un pulso de 0 a 1 cada cambio va contando un pulso vale y para que cuente de negativo para que descuente tiene que recibir pulsos de la por la entrada de ir y por la entrada con a la vez vale en este vídeo lo que quiero hacer es que veáis cómo se puede hacer un contador para adelante y para atrás vale con un solo gana comentar que en este vídeo sólo voy a ver cómo cuenta para adelante o para atrás pulsos el encoder más adelante otro vídeo donde haremos una aplicación de un puente grúa y veremos estos contaje cómo influye en el movimiento lineal del puente grúa pero ahora simplemente nos vamos a centrar para poder entender cómo podemos tener un encoder y cómo él puede contar para adelante o para atrás lo que os digo si tengo un puente grúa cuando vaya a la derecha me interesará que cuente positivo y cuando vaya a la izquierda que vaya restando vale pues esto lo que yo primero tengo que conseguir hacer con los pulsos yo aquí me he creado lo siguiente tengo él el contador con un solo canal yo soy capaz de contar o descontar en el contador simplemente cogiendo la señal de cómo van a estar los motores el que va a ir a la derecha y el motor que va ir a la izquierda ya vimos en vídeos anteriores cómo funcionaba un contador si no lo tenéis claro coger el vídeo del contador y si no también os digo que en el futuro voy a hacer unos vídeos de logo desde cero paso a paso pero vamos a explicarlo ya aquí yo cada vez que recibo un pulso en el encoder lo vamos a simular para poderlo ver mejor vale lo estoy simulando también he puesto ya os explicaré una pantalla para poder visualizarlo cada pulso que yo vaya dando en el encoder veis cómo va cambiando vale yo quiero que estos pulsos en el contador me cuenten o me descuente que he hecho me he creado un me he puesto delante una puerta a para que cuando el motor vaya espera voy a quitarlo porque si no creo que es bastante molesto cuando el motor vaya a ir a la derecha yo quiero que cuente positivo qué pasará si yo ahora me he puesto aquí aquí también he puesto lo que es un la salida del motor a derechas la salida del motor a izquierdas he hecho un enclavamiento eléctrico para que no puedan estar los dos motores a la vez y aquí he puesto una entrada que es la que va a accionar el motor a derechas una entrada la que va a accionar el motor izquierda aquí sería la condición de mi programa pero para no hacerlo tan extenso simplemente lo pongo con una entrada mirar lo que voy a hacer cuando yo le estoy dando al motor a derechas que ocurre que le estoy metiendo la señal a esta puerta aunque es la puerta serie si alguno soy de contacto si lo veis más claro cada vez que yo le de un pulso al encoder fijaros como empieza a contar voy a ponerlo para que se vea mejor veis como cada pulso como empieza a contar y va contando pulsos dos tres cuatro como se puede ver a ver si así lo podéis ver un poquito mejor veis como va contando no va contando porque tengo la condición de que el motor está girando a derechas y yo quiero que cuenten pues positivo si yo quito esta condición que es la del motor que cuenta a derechas que se ve con el q1 vale que ocurre que yo ahora le doy al encoder y el encoder no cuenta si el q1 y el q2 está parado se entiende que el motor está parado con lo cual no deberá contar vale si yo ahora cojo la condición del del de a ver de q2 o sea le doy al y2 para que ahora el motor empezaría a girar a izquierdas que quiero hacer es descontar pero fijaros con la misma entrada con la misma entrada del encoder yo que estoy haciendo ahora descontando veis como va descontando el numerito hasta que llega al cero y ahí se parará vale porque ocurre esto porque yo me he puesto mirar lo siguiente que he hecho aquí yo he dicho que cuando una entrada de pulsos cuando tenga la q1 a ver que si no no se ve bien un poquito más cuando tenga la q1 activa a la puerta en serie me traigo la condición de que está activa y al meter el pulso estoy pasando a través de aquí pulsos positivos vale y cuando tengo la q2 activa vengo aquí y le doy al encoder y estoy a la vez fijaros bien que esto creo que es importante que lo veáis ver quito esto que ya lo enseñaré luego veis yo ahora cuando doy un pulso que estoy activando a la vez la entrada con con la entrada dir esta etapa dijéramos de contador poner la puerta ahora aquí es para que a la vez yo pueda activar la entrada con con la entrada dir y entonces que pasa que los pulsos son negativos voy a sumar pulsos porque si no no puedo restar más que menos de cero ver un momentito vale voy sumando pulsos veis como va sumando 678 ahora le voy a quitar y le voy a con la 4 creo que era vale y le voy a restar mirarlo bien porque esto creo que es interesante entender para ver cómo funcionan los contadores veis tengo ya la condición de la q2 que el motor va a empezar a ir a girar a izquierdas o está girando a izquierdas cuando empieza a girar va a mandar pulsos el encoder veis como va mandando pulsos y que hace aquí empieza a descontar porque porque le estoy metiendo a la vez señala con y a dir vale lo podéis ver no como va descontando vale muy bien también he puesto una condición de reset porque normalmente las aplicaciones a ese puede hacer un reset o hay un punto cero hay un sensor una fotocélula que se suelen poner las máquinas y cuando llega al punto cero se resetea esto se hace pues porque los las máquinas con encoder van perdiendo precisión interesa que cuando llega un punto de referencia que sea el cero pues se ponga cero vale yo le daría aquí un reset y se pondría cero vale pues veis de qué forma tan sencilla se puede con un solo canal cogiendo las condiciones de motor a derechas y de motor a izquierdas el poder contar y descontar los pulsos de un encoder después estos pulsos del encoder interesará poderlos pasar si mi máquina por ejemplo yo quiero contar movimiento lineal hacer con operaciones aritméticas la transformación de pulsos de encoder a milímetros o a centímetros que se mueve la máquina eso lo vamos a ver con un ejercicio en siguientes vídeos pero primero quiero que entendáis como el PLC logo puede ser capaz de contar y descontar pulsos otra cosa que me he puesto aquí para poderlo visualizar estos pulsos vale he cogido me he cogido un mensaje de texto simplemente vale lo he abierto esto también haré vídeos para que sepáis como funciona el mensaje de texto me he puesto pulsos encoder y del contador he cogido pues lo que va contando vale para que para que la pantalla la pantalla del logo o en la pantalla del móvil como vamos a poder ver yo pueda visualizar esos pulsos cuando mueva el encoder pues esto que estoy explicando ahora lo voy a transferir al automata voy a parar el vídeo lo va a dejar todo ya comunicado y vais a ver como cuando yo gire con la mano el encoder esos pulsos se van a contar en el automata cuando esté la salida Q1 activa contará y cuando esté activa la Q2 descontará bueno pues vamos a ver lo que hemos dicho yo ya he transferido el programa al automata para que no se alargue tanto estáis viendo con mi móvil el encoder y la pantalla del logo la he puesto también con la marca 25 para que se vea en color blanco y se vea un poco mejor y vamos a ver ahora he dicho que cuando la Q1 esté activa quiere decir que el motor va a derechas no le doy al interruptor I2 veis como está la Q1 activa pues yo ahora voy a empezar a girar el encoder veis como voy girando veis como va sumando los pulsos se puede ver bien no vais viendo va sumando va sumando pulsos vale si lo pusiéramos online también veríamos como va cambiando que esa opción de ponerla es interesante vale ahora llegará y yo ya ha llegado la máquina se para y ahora se pone a arrancar en sentido contrario vale veis que se activa la salida 2 y ahora yo voy a darle en sentido contrario veis y ahora veis como los pulsos se aprecia bien como voy descontando como voy descontando 32 31 24 como va bajando bueno pues así podéis ver como contar y descontar pulsos y fijaros que solo tengo conectado un canal vale también se puede hacer con dos canales en vez de hacerlo en este vídeo que me parecerá largarlo mucho voy a hacer un vídeo muy rápido el siguiente veremos como funcionar con dos canales y a la vez como visualizar esto que estoy viendo en la pantalla del logo en la pantalla del móvil vale sin más acabo este vídeo espero que haya sido de vuestro interés muchas gracias por vuestra atención y espero que los vídeos que voy haciendo os vayan sirviendo